Ahora vamos a rellenar el cartucho de tinta Canon PG245 color negro. Necesitaremos una jeringa, tinta negra, un extractor, una cuchilla que utilizaremos para remover la etiqueta en la parte superior, guantes, y un destornillador eléctrico, como se ve en la imagen. Podrá conseguir todas las herramientas que utilizamos en la descripción de este video. Como siempre digo, es de suma importancia conservar la etiqueta del cartucho en perfecta condición, ya que debemos colocarla al finalizar el rellenado del mismo. Si alguna parte del video no entiende o necesita alguna ayuda adicional, solo escriba un comentario. Ahora procedemos a remover la etiqueta. Y la colocamos en un lugar seguro. El orificio por el cual rellenaremos este cartucho se encuentra en la parte izquierda. Contamos 5 orificios hacia arriba. Debemos agrandar el orificio utilizando el destornillador eléctrico. Ese es el lugar exacto donde se encuentra. 5. Número 5. 5. 5. Tomamos el destornillador eléctrico. Y agrandamos el orificio que ya existe. Realizamos este proceso para que la aguja de la jeringa pueda penetrar directamente hacia la esponja del cartucho. Ahora procedemos a llenar la jeringa con 5 mililitros de tinta. Trate de no colocar aire en la jeringa. Y recuerde siempre que rellena un cartucho, debe inyectar la tinta despacio en la esponja del cartucho. Tome todo el tiempo que sea necesario. Mientras más despacio inyecta la tinta en la esponja del cartucho, mejores resultados obtendrá. Cuando finalicemos de colocar la tinta en la esponja del cartucho, procederemos a verificar que no exista derrames de tinta. Para ello necesitaremos papel, servilleta o servilleta. Rotaremos los inyectores del cartucho. Tal cual veremos a continuación. Hasta el momento todo está perfecto. Ahora procederemos a extraer al menos un mililitro de tinta utilizando el extractor. Esto nos ayudará a verificar que el cartucho no esté tapado. Eliminar cualquier desecho de tinta que se encuentre en los inyectores. Y al mismo tiempo limpiar los inyectores del cartucho. A continuación comprobaremos que la tinta está fluyendo de forma correcta vía los inyectores. Debemos obtener una línea recta igual a la que se ve en el video. No existe destilado de tinta. Y cuando frotamos el cartucho, está dejando la línea de confirmación. Ahora colocamos la etiqueta tal cual estaba cuando empezamos a rellenar el cartucho. Recuerde, si necesita ayuda adicional, escribir un comentario. Limpie los conectores y confirme las veces que sea necesario. Que hablar en su sucesión de la tar perspective. Gracias.